Hola amigos, saludos a todos. Hoy es jueves, estamos en Motocintla. Hoy es día de plaza en Motocintla, así que en este vídeo vamos a meternos más a fondo y ver y conocer un poquito cómo es un día de plaza aquí en Motocintla. Así que no se diga más y comencemos ahora mismo. Let's go! Esta calle nos va a llevar hasta la plaza o el mercadito aquí en Motocintla. En esta calle a veces es muy difícil caminar porque es muy angosto y también porque hay mucho tráfico y aparte también la gente en las banquetas pues se pone a vender. Entonces eso complica un poquito a veces cuando vienes por acá, especialmente en los días de plaza. Como ven ahora mismo hay mucha gente y el tráfico también está con todo. Pero bueno, es parte del show. Es parte del show y hay que tener cuidado nada más cuando vienen por acá. Especialmente si traen niños hay que cuidarlos para que no ocurra ningún accidente. Pero de ahí en adelante lo demás está todo bueno. Muy alegre. Y ya casi entramos a... Acá está la entrada principal. O acá empieza todo el movimiento del mercado. Hoy es día de plaza. Se pueden dar cuenta. Multitudes, multitudes. Bueno amigos, me encontré con unas seguidoras de la página Motocintla. ¿Desde cuánto tiempo tienen que seguir mi página? Desde que lo aperturaste me siento que he ido a Belisario. ¿A Belisario? Ah, ya te fuiste también al extranjero. Sí, también. Ah, muy bien. Amigos, como te van a dar cuenta son fieles seguidoras, eh. ¿Es tu mamá? Mi mamá. Muy bien. ¿También usted me sigue? Ah, sí. Ah, muy bien. Siempre lo vemos. ¿En serio? Ya fue a los lagos, a no sé dónde más, pero... Aquí subiste una mamá de Motocintla. Sí, sí, sí. Ahí lo andamos siguiendo. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias, eh. Al final los seguidores son los que hacen la página. Uno simplemente hace las cosas y los seguidores son los que hacen la página, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, eh. ¿Algún saludito? No, a mi esposo, que él también te sigue. Ah, perfecto. Muy bien. Amigos, continuamos acá. Amigos, amigos, qué nervios hablar con los fans. No es cierto, amigos. Siempre es una alegría grata poder encontrar gente que te reconoce. Y la verdad, pues nada más queda decir gracias y gracias. Y pues aquí está lo bueno del mercado, amigos. Es jueves, día de placita. Hay de todo un poco. Miren esto. Todo fresco, todo recién hecho. Ya saben, aquí no hay nada guardado. Aquí es todo fresco. Estamos en este crucerito, podríamos decirlo. Y desde aquí podemos irnos por este lado, podemos irnos por este lado, podemos irnos por este lado. Así que amigos, está muy bueno el ambiente hoy jueves aquí en el día de plaza en Motocintla. Wow. Está repleto este mercadito. Todo fresco, las frutas y verduras. Miren nada más. El manguito, amigos. Ya muy pronto será la temporada de mango. Así que bueno, ya llegaron los primeros camiones de mango. Y miren por allá, mucha gente hoy aquí en el día de plaza. Motocintla es la cabecera municipal. Por eso las comunidades a los alrededores vienen aquí a comprar sus cosas, vienen a vender. Por eso Motocintla es el centro de esta región. Queso chiapaneco. ¿Es queso chiapaneco? ¿De dónde lo trae? De Mapastepec. Amigos, queso de Mapastepec. Miren, esto es lo que producimos en Chiapas. Una delicia, ¿no? Aquí no es necesario poner una mesa. En el suelo acomodan los productos, como pueden ver por acá. El chiste es que la gente lo vea y pueda comprarlos. Vamos. Vamos. ¿Qué vale? Vamos a seguir abriéndonos paso por acá. Y ver qué rollo. Hola, amigo. Saludos ahí para mi gente bonita. Y el pollo fresco, ¿verdad? Sí. El pollo fresco. Puro pollo chuletón, pura chulada. A no le cortan el pico. Aquí sí le volamos el pico, ¿vena? Aquí la cabeza la vendemos aparte. Ahí estamos por video, pero vemos los videos, ¿verdad, Chapanosky? Así es, amigo. Gracias, eh. Cuídense. Saludos, eh. Saluditos. Aquí estamos, ubicados en el interior. Amigos, me regalaron una bolsita de pollería San Miguelito. Gracias, amigo, eh. ¿Vienes seguido a la plaza? Sí. Nomás los jueves vengo a dar una vuelta aquí. ¿De dónde eres? Soy de Carrizal aquí, de Roble, Cambil. ¿Qué tal te parece? Encuentra de todo, ¿no? Ah, sí. Muy bien. Aquí estamos. Mucha gente, ¿no? Mucha gente. Todo mi camarada Hilton. Más que no se anime a hablar. Saludos a toda la raza, sí. Manda un saludo donde quieras, amigo. Saludos a toda la raza que están trabajando por ahí. Lejos de aquí, ¿no? Lejos de aquí. Y muchas felicidades. Que se acuerden de su tierra, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que sí está bastante concurrido mucha gente por acá. Hola, amigo. ¿Cómo estamos? ¿Qué andamos? La gente a veces no quiere platicar, pero sí accedes, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? ¿Qué vendes, amigo? Jabón. ¿Qué tipo de jabón? Jabón centroamericano. Oh, centroamericano. Muy bien. ¿Es para lavar ropa, lavar trastes? Ropa, trastes, sí. Para todo. Perfecto. ¿Vienes acá todos los jueves? Todos los días estamos acá. Ah, todos los días. Pero el jueves es el día más concurrido, ¿no? Es el día más concurrido, ¿no? De plaza. De plaza. Y, pues, viene mucha gente, ¿no? Sí, bajan todos los alrededores a comprar las cositas. ¿Como de qué horas a qué horas empieza? De las 5 de la mañana, creo, ya está. Ya está la gente. Ya está la gente. Ya está la gente. Muy bien. Los carros bajan temprano, ya a las 12, ya la gente está regresando a su comunidad igual. Perfecto. ¿Tú eres acá de moto? De acá de moto, sí. El negocio a veces sí es días buenos, días malos, pero bueno. Lo importante es, pues, trabajar, ¿no? Sí. Manda un saludo, amigo, donde quieras. Algún amigo, familiar. No, para todos los que te siguen, ¿no? En tu página, me imagino. Así es. Saludos a todos. Aquí es Motocinta. Es el pequeño mercado que se hace los jueves y domingos. 50 pesos el kilo, mamita, es jabón de acción. Perfecto. Aquí tenemos a nuestro amigo vendiendo jabón. Ya saben, amigos, acá el chiste es vender lo que sea. Siempre y cuando sea algo legal, hay que buscar la manera como salir adelante. Acá nuestro amigo, pues, vende jabón y, pues, bueno, es la manera digna de ganarse la vida y, pues, se respeta y se aprecia que la gente, pues, le busque la manera para trabajar, ¿sí o no, amigo? Sí, así es, pues. Es buscarle, ¿no? Todo mundo sale temprano a buscarse la vida. A buscar la chuleta, como decimos, ¿no? Vulgarmente. Pobremente. Pobremente. Así es, amigo. Pues, bueno, gracias, amigo, ¿eh? Gracias por la entrevista, ¿eh? No, al contrario. A veces la gente no se presta. Pero, bueno, se respeta, ¿no? Al final, pues, no. Pues, sí, es parte igual de tu chamba. Así es, amigo. Para que todo el mundo vea el pueblecito que está dentro de la sierra, pero... Pero muy bonito, ¿no? Muy bonito, sí. Su clima, todo, ¿no? Su clima, el comercio, todo se mueve. Todo, ¿no? Muy alegre, ¿no? Eso. Mientras voy avanzando y grabando, escucho mi nombre Chapanovsky, Chapanovsky. Entonces, tengo que pararme a saludarlos porque, al final, son los seguidores, ¿no, sí o no? Ah, sí, claro, somos seguidores. Entonces, iba caminando y me decía, Chapanovsky, y dije, ah, bueno, pues, vamos a pararnos a platicar. Porque, al final, la página lo hacen los seguidores. Yo hago, yo grabo, pero los seguidores son los más importantes. Entonces, hay que saludarlos, ¿sí o no? Ajá. ¿Cómo te llamas? Adelina. ¿De dónde eres? De aquí de moto. ¿Qué vendes? Cinturones y gorras. ¿Desde cuándo sigues la página? Uy, ya tienes. Ah, muy bien. Muchas gracias. Ah, perfecto. O sea, ahora va a salir en el video, ¿eh? Se chilló. Se chilló, se chilló. Pero, bueno, pues, quería saludarte, ¿eh? Y gracias por seguir la página. Y, pues, ahora va a estar en el video, ¿eh? Para que lo veas, ¿eh? Y dejes tu like y tu comentario. Siempre, ¿eh? Siempre. Gracias, ¿eh? Buen día. ¿Cómo estamos? Igualmente, amigo. También muy fuerte. ¿Qué vendes, amigo? Cuéntanos a la gente para que la gente conozca. Patalones, faldas, mayones, pesqueros. De todo un poco, amigo. De todo un poco. Hay que buscarle, ¿no? Para ganarse la vida. Sí. Porque al final yo creo que trabajar es lo más importante, ¿no? Es una vención y es necesario, ¿no? Sí, acá. En todo lo que es Chapo siempre hay dinero. Siempre. Que le busques. Lo único es buscarle. Exactamente. Que vaya siempre es así. Pues, muchas gracias, ¿eh? Un saludo. Otro seguidor de la página, amigos. Seguimos conociendo a la gente que sigue la página. Te había visto desde Tijuana. ¿De Tijuana? Ah, muy bien. ¿Suis en Tijuana? Sí. ¿Cuánto tiempo? Tres años. Pero ya regresaste acá. Sí, acá ando. Perfecto, amigo. Pues, bueno, que disfrutes de Chiapas y que... Pues, que mucha suerte en el negocio, ¿eh? Lo mejor. Gracias. Gracias, amigo. Pues, aquí andamos con más seguidores de la página. Hola, amigo. Un saludo ahí para todos mis amigos. ¿De dónde eres? De acá, de moto. ¿Vendes algo acá o vienes a comer nada más? No, acá menos. Negocio. ¿Vendes? ¿Qué vendes, amigo? Empanadas, tristadas. Ah, empanadas, amigo. Ah, pues, acá está todo. Miren, amigos. Puro de maíz. ¿Puro de maíz? 100%. ¿Maíz amarillo o maíz blanco? Maíz amarillo. Maíz amarillo. Maíz chapaneco. Eso. A ver, ¿qué cuesta la orden para que la gente esté, amigo? A 10 la orden ahí para que le caigan. ¿De cuántos? ¿De 3? ¿De 4? De 4. ¿De qué tiene esas empanaditas? Tengo de carne molida con papa, pollo, frijol y quesillo. Eso. Y con salsita, ¿no? Hola, amigo. ¡Saluditos! Gracias. Me encontré a otro seguidor de la página, amigos. Así es, así es. Ya me hice popular aquí en moto, ¿verdad? Ahí, no, a donde quiera. ¿Cómo estamos? Aquí andamos. ¿Bendiste a qué? A chinearte los zapatos. Eso es todo. Eso. ¿Cuánto cobran acá para ilustrarte un par de zapatos? 15 pesitos. Oye, está barato, ¿no? Económico. Y lo dejan bien, ¿no? No, hombre. Dice, dice un cliente que se vea la cara, dice. Claro. Como espejo, ¿no? Que brille, ¿no? Muy bien. ¿De dónde eres de moto? A Mantenango de la frontera. Ah, a Mantenango de la frontera. Cualquiera que vea este videíto, saludos ahí a Mantenango de la frontera. Es todo. Muy bien. A toda la bandita en Mantenango de la frontera. Un saludo. Ya tuve la chance de grabar ahí también. Ah, ¿sí? Sí, sí, tengo videos ahí en Mantenango. Ah, con el... Te vas de famoso ahora, eh. Hola, amigo. Gracias, eh. Siempre es grato encontrarte a la gente que te saluda y platicar con ellos cara a cara. Es algo gratificante. Y bueno, amigos, pues así llegamos al final de nuestro video desde Motocintla, el parque central. Me despido. Soy tu amigo Chiapanowski. Nos veremos en un nuevo lugar, en un nuevo video, en una nueva aventura. Hasta la próxima. Chao, chao.